¿Nos estafan porque hay crisis o hay crisis porque nos estafan? En Rojo y Negro Televisión queremos saber cómo se hacen cada vez más ricos los ricos y qué nos espera el resto. Puede que la crisis haya terminado, pero la estafa no. No te lo pierdas el martes 9 de mayo a las 21 horas en Canal 33 y La Mosca Televisión. También por nuestro canal de rojoinegrotelevisión.org. Te esperamos. ¡Gracias!